¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Los dos sabemos fue suficiente! ¡A tus huevos otra vez! ¡A tus huevos otra vez! ¡Tos malditos huevos otra vez! ¡A tus huevos otra vez! ¡A tus huevos otra vez! ¡Tos malditos huevos otra vez! ¡Suscríbete! En rollo te vi, tú bastas a morir Al final de la noche tú pegaste junto a mí Me dedicas a tu amor, detrás diría una peli de error Ahora le dices a todos que lo nuestro es un error Hey tú, sal, dame mi metro Los dos tenemos, fue suficiente A tus manos otra vez 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 A tus manos otra vez